Conmoción en el municipio barcelonés de Castelsir tras un incendio ocurrido en la madrugada de este sábado. Esta madrugada muchos vecinos hemos escuchado como una explosión. Y al ser una población pequeña, pues muchos vecinos hemos salido a la calle a ver qué sucedía. Y entonces hemos visto que en lo que era un taller de carpintería había un incendio. De este incendio han resultado un fallecido, un hombre de 77 años y otro ha resultado herido grave. La mujer ha podido salir a tiempo. El señor, por las razones que sea que no sabemos, no pudo salir a tiempo. Y por inhalación de humos puede haber fallecido. Bombers de la Generalitat han establecido una explosión como principal hipótesis. Se trata de una explosión. No sabemos exactamente a qué es debido, si a gas o gases o vapores de algún tipo de líquido inflamable. Ya han explicado cómo fue su actuación durante el suceso. Con muchísima dificultad el primer equipo de trabajo de bomberos ha conseguido sacar a esta gente. Pero por mala suerte ya había una persona con una intoxicación muy grave de humo y es el que tenemos que lamentar su defunción. Por su parte, el Ayuntamiento ha decretado dos días de duelo municipal por la muerte del vecino del municipio y ha trasladado el apoyo a las familias afectadas.